Hola, bienvenidos a El Sofá Azul, un espacio donde conoceremos la cultura y la misión evangelística en los países de la ventana 1040 y otros países del mundo. ¿Quieres acompañarnos? Giremos el globo para descubrir de qué país hablaremos hoy. ¿Qué bien? El país de hoy es cuna de la tecnología. Corea del Sur, hogar de grandes empresas ampliamente reconocidas tales como Samsung, LG y Hyundai. Se trata de una nación soberana de Asia Oriental, ubicada en la parte sur de la península de Corea, cuya moneda es el Won. Su territorio, mayormente montañoso, limita al norte con la República Popular Democrática de Corea, más conocida como Corea del Norte, con la cual formó parte de un solo país hasta 1945. Al este se encuentra el Mar de Japón, al oeste el Mar Amarillo y al sur el Estrecho de Corea que lo separa de Japón. Su idioma es el coreano y para escribirse utiliza un alfabeto nativo llamado Hangul. Corea del Sur ocupa el 13º lugar en la lista de países con mejor economía del mundo y su capital, Seúl, es por muchos considerada la segunda ciudad más poblada del mundo después de Tokio. ¿Qué interesante, no? Pues acompáñanos en el resto del programa para seguir conociendo más de este impresionante país aquí en el Sofá Azul. ¿Sabes qué es la ventana 1040? Es la gran zona geográfica que se extiende entre los 10 y 40 grados al norte de la línea ecuatorial, donde habitan las dos terceras partes de la población mundial. Este lugar tiene grandes desafíos, ya que tiene menor acceso al Evangelio y es afectado por diversos problemas socioeconómicos. La ventana forma una gran banda a lo largo de la región del desierto del Sahara, el norte del continente africano y casi la mayor parte de Asia. En esta región del planeta la mayoría de las personas son musulmanes, hindúes, judíos o ateos y algunos gobiernos están opuestos al cristianismo dentro de su territorio. La ventana 1040 y otros países del mundo necesitan de la palabra de Dios. ¿Quieres conocer más de estos países? ¡Ven y aprendamos más en el Sofá Azul! Y bien amigos, estamos listos para aprender de este nuevo país, Corea del Sur. Tenemos un invitado especial. ¿Qué tal? Gracias por aceptar la invitación. Gracias. Qué bueno. Y recuérdanos, ¿cuál es tu nombre? Bueno, mi nombre es Seung Chul Bae en coreano, pero aquí todo el mundo me llaman Billy. Ok, Billy. Billy. Billy, y cuéntanos de qué parte exactamente vienes. Mi ciudad se llama Guangzhou. Es una ciudad que es abajo de Seor, como tres horas abajo de Seor. Sí, y la extrañas mucho, me imagino. Pues depende. Sí, tiene cosas así. Extraña a tu familia y todo. Bueno, Billy, y cuéntanos, compártanos de tu país algo que es muy representativo y es la bandera. Sí, de hecho aquí está una bandera. ¿Le voy a explicar? Claro. Ok. Mira, primero pueden ver un círculo aquí, centro de la bandera. Sí, señor. Y el color rojo significa más. Más. Sí. Y el color azul significa menos. Ok. Y el círculo significa armonía, armonía del mundo. Ok. Y los cuatro símbolos de esos rayitos negros, cada símbolo tiene significado el cielo, la tierra, hombre y mujer. Ok. Entonces, toda la bandera es un universo, la armonía de todo esto. Ah, qué interesante. Está muy interesante. Es como la representación de todo lo que es la vida, ¿no? Sí. Ok, ok. Bueno, Billy, y qué nos puedes compartir, por ejemplo, de tu país en cuanto a lo que es la alimentación, la comida. ¿Qué nos puedes compartir de hecho? Ah, bueno. Aquí siempre comen tortilla, ¿verdad? Tortilla y limón. Pero en Corea siempre comen arroz. Arroz es como comida básica. Siempre comen arroz con otros guisos. Sí. Por ejemplo, hay una comida muy tradicional que se llama kimchi. Es como repollo picante. Sí. Sí. Y kimchi y arroz y otros guisos, así son como comida casera de siempre. Y si yo voy a una casa, digamos, acabo de llegar a visitarlos, ¿qué me ofrecen? Pues también un arroz, también tal vez un caldo y kimchi y otros como guisos de, si comes carne, pues carne o más vegetales, pues vegetales, así. ¿Predomina el vegetarianismo allí o es indiferente? Bueno, es mismo vegetal, pero se cocina con diferente manera. Por eso tiene diferente sabor. Ah, ok, ok. Ah, bueno. Bueno, te voy a invitar a que vayamos a una sección muy importante donde aprenderemos algunas cosas muy interesantes de tu país, ¿te parece? Sí, claro que sí. Bien, amigos, y vamos con Abril Morón con esta gran información. Hoy te contaremos un dato muy interesante sobre Corea del Sur. Es turno de hablar sobre su traje típico, también llamado hanbok. Se caracteriza por tener colores llamativos y líneas simples. En la antigüedad, los colores tenían un gran significado social y principalmente fue pensado como una vestimenta para el invierno. En la actualidad es usado solo para ocasiones especiales, aunque antes era de uso diario. Ahora sigue aprendiendo más sobre este país en el sofá azul. Gracias, Abril, por la información que nos has brindado. Es muy lindo ese traje típico de las mujeres de Corea del Sur. Y bueno, Bill, tengo otra pregunta. Sí. Pero esto nos importa más como iglesia alventista. ¿Cuál es tu perspectiva de la iglesia alventista en tu país? Bueno, no tenemos bastante adventista en Corea del Sur, porque somos un país muy chiquito. Sí. Y la iglesia también es muy chiquito, pero sí hay bastante unión y también hay muchas iglesias, aún es muy chiquito. Y el culto del sábado, el orden de culto es igual. También estudiamos escuela sabática y hay sermón. Y generalmente, durante la semana, nosotros juntamos el martes. Aquí siempre juntan como miércoles, viernes, sábado, ¿verdad? En la iglesia. Pero generalmente en Corea, nosotros siempre juntamos el martes, viernes en la noche y sábado en la mañana. ¿Hay algún motivo para que se reúnen el martes? Yo pensé que todo el mundo van a estar juntando el martes, pero cuando yo llegué aquí, aquí están juntando el miércoles. Eso me sorprendí bastante. Ok. Pero no sabes la causa. No, no. Pues así aprendiste. Sí, así aprendiste. Ah, ok. Bueno, y me decías que la iglesia alventista se reúne los sábados, pero ¿el sábado es especial? ¿Hacen algo distinto? Bueno, en Corea, siempre después de hacer culto, todas las iglesias casi hacen como picnic, pero comen después del culto, siempre comemos juntos en la iglesia para platicar con la gente, para como preguntar cómo estuvo la semana y así. Eso me gusta porque durante el sermón no podemos platicar mucho, pero cuando terminamos el sermón, todos comemos juntos en la iglesia y de allí podemos como convivir más con la gente. ¿El espacio para socializar un poquito? Sí. Ok. Y también hay clubes, hay aventureros y todo eso. Sí, hay clubes, hay como aventureros y también hacen lo mismo, las mismas actividades, salen a acampar y todo ello. Sí, a veces salen por campana y también les enseñan a los niños, les educan y también como en la sábado en la tarde siempre se juntan para enseñar algo a los niños o a veces salen a descansar. Los educan en la misión y en el evangelismo, me imagino. Sí, pero más simple porque son niños. Claro. Bueno, pero para saber más de la misión y el evangelismo, te voy a invitar a que me acompañes con un especialista que nos va a ahondar un poco más en este tema. La iglesia tiene una unión que abarca las dos Coreas, la del norte y la del sur. El mayor desafío es la del norte porque son 25 millones de habitantes y no hay una sola congregación. Mientras que la iglesia ha desarrollado y hay muchas oportunidades de misión en la Corea del Sur, donde hay 707 iglesias, donde hay casi 150 pequeñas congregaciones y donde la iglesia ha registrado en el último año, que fue el 2016, 3.901 bautismos en ese año. El ingreso per cápita, 243 dólares de lo que se ha registrado en cuanto al diezmo, una situación económica más o menos desahogada, la que vive la población en ese lugar. Hay 778 credenciales misioneras, lo que habla de una población laboral que la iglesia tiene en ese lugar, 3.558 empleados, 87 colportores. La iglesia publica en coreano, en Australia, en Canadá, en Estados Unidos y hay oportunidades de misión en 10 escuelas secundarias, donde hay más de 5.000 estudiantes, 10 escuelas primarias, donde hay cerca de 4.000 estudiantes y la mayoría de los estudiantes son no adventistas, una forma de hacer misión en aquel lugar. Y también una fábrica de alimentos en Samyok, con 256 empleados, así como la tarea del cuidado de adultos mayores, que es una de las actividades que también la iglesia ha desarrollado en este hermoso país. Pastor, muchas gracias por la información que nos has brindado y la misión es grande. Bill, llegamos al final de nuestro programa y hay algo que me gustaría saber antes de irnos, y es más bien escuchar un himno en tu idioma. ¿Puedes compartirlo? Ok, voy a cantar un himno más sencillo en coreano. Que bonito. Bueno, y para los que no conocen este himno, ¿podrías compartirnos qué traduce? Ok, eso significa, es como fijar a Cristo, y si fijas a Cristo, a Jesús, los mal pensamientos, las cosas malas que estás pensando van a desaparecer, porque la imagen de Jesús, pues, va a cubrir toda esta. Está lleno de amor, algo así. Sí, algo así. Qué bien. Qué bien. No, está bonito el himno y suena así. No es común escucharlo y es muy atractivo. Bueno, Bill, y ahora, Jack, que estamos hasta el final, ¿qué necesidades ves tú que hay en tu país que de esta parte del planeta podamos apoyar la obra misionera en tu país? Bueno, en Corea del Sur faltan muchos misioneros. Sí. Pues, los, como misioneros de América, pues, pueden llegar a Corea para, como, enseñar el evangelio a la gente que no conozca a muchos coreanos. Y también pueden orar, obviamente. La oración siempre llega a Corea. Llegar a tu país es sencillo. No hay tanto problema legal y nada de eso. No, creo que sí se pueden entrar fácilmente. Sí, no hay ningún problema. Bueno, eso es una bendición. Eso es una bendición. Y, bueno, Bill, ya el tiempo se nos acabó. Desafortunadamente nos encantó saber tu país. Y, amigos, quédate con nosotros acá. No se vayan porque hay un nuevo capítulo esperando aquí en El Sofazo. ¡Suscríbete al canal!